¡Bum! ¡Ya! Combinación Caracas-Puerto de la Cruz Se unió el rock con el reggae haciendo gosa Mi bro Pedro Guevara en la armónica Desde Malanga, Aristides, Barbella Y el tomate frito, mi hermano Boston Rex, en la casa ¡Yo! ¡En la playa! ¡Woo! Parece mentira Que fueron mil momentos Distintos pensamientos Ese fue tu argumento Y no hay nadie a quien buscar No hay nadie a quien culpar Fuiste tú Fuiste tú Y es que ya me cansé De ser el tipo aquel Aquel que vivía Más por ti Que por él Y es que ya me cansé De ser el tipo aquel Aquel que vivía Más por ti Que por él Boston Y ha pasado el tiempo Y al fin Regresas Y aunque no lo creas Ya tú No me interesas El romántico aquel Que te juro querer Hoy se cansó Y decidió mirar al sol El sol El sol Que tú mataste El sol Que tú humillaste Humillaste Y es que ya me cansé De ser el tipo aquel Aquel que vivía Más por ti Que por él Y es que ya me cansé De ser el tipo aquel El tipo aquel Aquel que vivía Más por ti Que por él Y parece mentira Que ha pasado tanto tiempo De cuando juntos Caminamos Y pedimos mil deseos El viento y la noche Fueron mis amigos Los únicos amigos Que escucharon mis latidos Latidos de amor Latidos de pasión Latidos que fueron Más fuertes que mi corazón Y ahora vienes como si nada Pidiendo perdón Lo siento niña Este trem Te dejó Oh 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 Y es que ya me cansé de ser el tipo aquel Aquel que vivía más por ti que por él Y es que ya me cansé de ser el tipo aquel Aquel que vivía más por ti que por él El tipo aquel 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 Boston Rex Mi bro Ari Barbella El Forever Papadio Records Bongo de Lerrin Fernández Bongo de Lerrin Fernández